Y esta noche en nuestro espacio, los hechos como son, Antonio Valladares nos presenta un tema que queramos o no genera algún tipo de polémica y hasta cierto punto división. El último himno feminista, la última consigna que ha salido, la culpa no era mía, de dónde proviene y cómo se ha expandido por Latinoamérica, se lo vamos a presentar a continuación. Empecemos aclarando que la información que desarrollaremos a continuación no representa una postura ni a favor ni en contra de cualquiera de los movimientos sociales minoritarios que exigen cada vez más el respeto de sus derechos humanos. A continuación le presentaremos estadísticas sobre la violencia en contra de la mujer y el alcance de un movimiento que nació ante lo que consideran una injusticia de derechos. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Ese es el mensaje que nació en Chile y rápidamente escaló a nivel mundial, desde París, Barcelona, Colombia, Puerto Rico, México e incluso El Salvador. El mensaje de esta joven chilena se replicó hasta en francés y turco. Es una sincronía que pone en evidencia el descontento de muchas mujeres tras varios años en silencio. En cada país los motivos de las mujeres podrían considerarse propios, pero que en conjunto hacen un llamado a las autoridades para frenar la violencia contra este sector. Por ejemplo, ponga atención al siguiente dato, solo en El Salvador al menos 822 mujeres fueron violentadas sexualmente durante los cuatro primeros meses de este año. Una cifra preocupante porque en la mayoría de los casos el victimario fue algún conocido, un pariente cercano en la mayoría de las ocasiones. Y ponga atención al siguiente porcentaje porque el 79% de las víctimas son menores de 19 años de edad. Sin duda este es un hecho que no solo afecta físicamente quien lo sufre, sino también psicológicamente. Y este es el peor de todos porque puede desencadenar comportamientos muy alejados de su evolución. Incluso las puede llevar hasta el suicidio, pero también existen otros riesgos, como por ejemplo las enfermedades de transmisión sexual, el VIH por ejemplo. Mientras tanto hay otras posiciones que intentan reducir el impacto de la violencia contra la mujer. Por ejemplo, algunos aseguran que las leyes defienden más al sexo femenino que al masculino. Por ejemplo, cuando se trata de divorcios, condenas por delitos como homicidio, o incluso se jubilan antes que el hombre. O que las mujeres no necesitan pruebas para encarcelar a una persona si lo acusan de agresión sexual. En contraparte, cabe mencionar que el nivel de educación de la mujer en El Salvador es inferior a la del hombre, sobre todo en el área rural. A nivel mundial, se estima que de 774 millones de personas que no saben leer ni escribir, al menos 495 millones son mujeres. Los salarios muchas veces no son con base a capacidad, sino por género. Incluso cuando las mujeres podrían estar mejor capacitadas para cargos de autoridad. En redes sociales cada vez se hace más notable una lucha entre quienes defienden y contradicen los movimientos feministas. Cabe resaltar que no todas las participantes de estas organizaciones son violentas. Por ejemplo, pongamos un caso. Los disturbios registrados en México recientemente, donde más de 3 mil mujeres se congregaron los disturbios, solo fueron protagonizadas, se escucha, por 50 mujeres. Exigieron no sus derechos y cuál es la manera más viable para hacerlo, será responsabilidad de cada persona amparados en el derecho de libre expresión. Estos son los hechos que usted debe conocer.